En la Junto Sierra nos sentimos muy contentos por la remodelación del comedor escolar. Con esta iniciativa ustedes contribuyen a la creación de espacios dignos. Una de las prioridades actuales en términos educativos es afianzar buenas prácticas relativas a la alimentación. Por tal motivo los docentes de esta institución nos han propuesto aprender un conjunto de acciones que contribuyan a aumentar el consumo de verduras y frutas. Por ello en esta ocasión les presentamos la elaboración de una receta para el refrigerio escolar. Estrategia basada en la salud y nutrición en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Ingredientes. Pollo cocido deshebrado. Zanahoria cocida, rallada o picada. Escotes cocidos picados. Chícharos cocidos. Jugo de limón. Galletas. Preparación. En estos momentos mis compañeros van a mezclar el pollo, la zanahoria, los escotes y los chícharos. Van a agregar limón al gusto. Para acompañar la ensalada un vaso de agua simple potable. Dos rebanadas de piña. Un vaso con gelatina de agua. Pero unaordum. poorru. Un vaso con gelatina de agua. Un vaso con gelatina de agua. Bajo dime interno. Gracias. 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 Gracias.